Petro y Francia llegaron a vivir sabroso y el pueblo a sufrir con reforma tributaria, aumento de la gasolina y sin salud. Petro, Petro que sigue llegando tarde a todas las cosas. Vamos a ver si averiguamos, Cindy, por qué se demoró siete horas en llegar a Ato Grande a la cumbre con sus ministros y sus jefes de departamentos administrativos. Jairo Martínez, desde YouTube. Buen día, doctor Londoño y todos sus periodistas. Saludes desde New Jersey. No perdamos la esperanza. Hay que recuperar al país porque no perdemos la esperanza. Aquí estamos, en Colombia, firmes como una roca. Fernando Silva, desde YouTube. Doctor Londoño, buen día, desde Curitiba. Curitiba, su futuro. Ya cayó Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Latinoamérica. Muy pronto se teñirá de rojo comunista. El último bastión es Brasil. Dios se apiade de Latinoamérica. Fernando Silva tiene toda la razón. Han venido cayendo uno a uno los países de Latinoamérica y eso es una caída muy grave porque el comunismo no funciona. No menciona aquí a Ecuador, que Ecuador se sigue manteniendo dentro de un gobierno democrático liberal. Hay países, pues, que están librando la batalla, que no quieren caer del todo, pero América Latina está prácticamente en manos del comunista. Diana Angarita, desde YouTube. La constitución colombiana hoy es letra muerta. No es el pueblo el constituyente mayor. Son nueve magistrados y la mermelada, la propiedad privada y su inviolabilidad en la práctica son historia. Lo que decíamos. El pueblo dijo no. Y después la Corte Constitucional dijo sí. Y la Corte Constitucional prefiere al pueblo. Al pueblo soberano que dijo no. Y no es no. Pueden decir del acuerdo con la sala lo que les venga en gana. La Corte Constitucional puede escribir centenares de páginas de boberías. El pueblo dijo no. Y no quiere decir no. Santiago Zapata, desde Facebook. Seis años del narco acuerdo. Seis años donde se entregó el país a las Farc. En el Teatro Galán se hizo la entrega del Estado a las guerrillas. Teatro Galán, no. Teatro Colón. No sé si el error es de don Santiago Zapata o el nuestro. No sé. Se hizo la entrega del Estado a las guerrillas. Hemos perdido la guerra, doctor Londoño. El país dijo no. Pero lo convirtieron en un sí. Lo convirtieron en un sí. ¿Cómo es eso posible? Yo lo sigo preguntando y no tengo respuesta. Bueno, esto es el Teatro Galán. Cindy, ¿es el error nuestro? No. No, señor. Se copió tal cual el comentario de nuestro oyente. El error nuestro no haberlo corregido, pero es de nuestro oyente. Bueno, el error nuestro es no corregirlo. No hay duda ninguna de que nos equivocamos. Teatro Colón. El Teatro Colón, Cartagena, cedes de esa monstruosidad de una cuerda que se puso a la consideración del pueblo, porque obviamente cuando en La Habana la gente protesta, pero protesta inútilmente porque el comunismo en 63 años acabó literalmente con Cuba. El huracán hizo el último trabajo y no tienen nada. No tienen redes, no tienen capacidad de reconstruirlas, no tienen técnicos, no tienen nada. Tanto que le están pidiendo cacao a los Estados Unidos, que los ayude para recuperarse. Ah, bueno. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Esos son los resultados. Pero nada, pero igual, igual mire que es un despertar del pueblo cubano. Después de 63 años con esa dictadura y desde el año pasado, desde julio del año pasado, hemos visto cómo ya no tienen miedo de salir a la calle y de protestar y de exigir pues sus derechos y sí, estar todo el tiempo en la calle protestando en contra del régimen. Como decía una mujer con toda razón, nos quitaron tantas cosas que nos quitaron también el miedo. En Cuba no tienen miedo y están protestando inútilmente porque no tienen luz. Una isla con el calor, con las condiciones de Cuba sin luz. ¿Se imaginan ustedes? Sin ventiladores, sin congeladores, sin manera de mover las plantas purificadoras para los acueductos. Imagínense ustedes lo que será Cuba, el desastre de Cuba. Los únicos bien que viven bien, los de la nomenclatura. Como siempre, en el comunismo no vive bien sino la nomenclatura.